Este 24 de diciembre del 2022 Quiero decirles que los quiero mucho a todos De cada uno de ustedes Y les tengo un gran lugar en mi corazón Siempre me ha hecho sentir como familia desde que los conozco Y eso les agradezco mucho Y me han enseñado cada uno algo que tienen ustedes Una cosa especial Y eso es algo que voy a llevar siempre conmigo Y lo valoro muchísimo Y ya porque quiero llorar Pero sí, los quiero muchísimo Y espero que esta sea una de las más novedades que sigamos pasándola juntos